Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa... ¿Y entonces? ¿Por qué tu estas llorando? Es que estaba pelando cebolla. ¿En la ventana? ¿Ah? Yo no me chupo el dedo, ¿viste? Yo se lo que tu estabas viendo. Estabas viendo al muñeco de torta y el muñeco de torta con otra tipa allá afuera. Yo lo vi. Ay, cachete. Chama, yo no quiero que se metan contigo, ¿viste? Porque... Tú tienes ese tanque ya full, pinita. ¿Qué cosa tú me avisas y yo mismo soy? No, ya, quédate quieto, cachete. ¿Por qué me van a... Ya... Tranquilo. Tú eres bonito. Tú eres bonito. Pero no me puedes entender. Ustedes los hombres piensan distinto, ¿ves? Estos son los momentos donde yo más que nunca necesito a mi mamá. Si ella estuviera aquí, ella me entendería y... Y me ayudaría. Porque ella es mujer. Porque ella es mujer. Y sabe. No sé. No sé. No sé. No sé qué carrizo tienes tú, Julia. Pero es que tú eres perfecta. Bueno. Algo bueno debemos poder hacer después de... Diez años. Y los psiquiatras pueden decir lo que les dé la gana. Pero a mí me parece que esta es la mejor manera de arreglar los problemas entre un hombre y una mujer. Así es. Mira. Y tú lograste... Lograste averiguar lo que querías saber. Sí. Sí. Fui al barrio ese del incendio, pero... Pregunté y... Mis hijos no... No están ahí. No vivían ahí. Julia, dime una cosa. ¿Qué manía es esa que tienes a estas alturas de tu vida? Ya ha pasado tanto tiempo de averiguar de tus hijos. ¿Cuántos ha pasado? Ha pasado diez años. Ay. ¿Qué quieres que te diga, Gonzalo? Tú sabes que no es la primera vez que yo he tratado de encontrarlos. Muchas veces me han dado estos ataques. Pero desde que ellos se mudaron de donde vivíamos. Bueno... Yo no he sabido más de ellos y... Y tengo tanto miedo de no verlos más nunca. Sí. ¿De no ver a quién? ¿A tus hijos? ¿O a tus hijos y a tu marido? ¿Qué es eso? Tu marido eres tú. Escúchame. No te me hagas la boa que tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Yo no creo que nadie te haya hecho sentir en la cama yo que es lo que yo te hago sentir. Tú no lo habrías abandonado, Julia. ¿Quién sabe? A lo mejor yo estoy contigo solo por tu dinero. A lo mejor yo no te he contado todo sobre mi vida con ese hombre. ¿Quién sabe? Cuidadito con lo que hace, Julia. Cuidadito con un ataque de nostalgia. Deja el pasado quietecito donde está. Que ahí se queda perfecto. ¿Está bien? Pero bueno, Marga, ¿cuál es el problema que hagamos un mercadito? ¿Ah? Yo te quiero ayudar, chica, no seas terca. Yo sé, Bartomero. Pregúntale, por más que sea, chico. A mí me da pena. Además, ¿en qué negras voy a meter yo nada de qué? Bueno, compramos puras latas, pues. Lo metes en la maneta del carro. Ajá. Y dime, ¿qué piensas haces tú? ¿Con el uniforme del muchacho? ¿Con los libros? ¿Con los cuadernos? ¿También me vas a decir que no? No. ¿De aquí salimos de una librería? No, 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 no. Yo sí te lo voy a aceptar, eso sí. Ahí sí te voy a decir. Ah, bueno. Y esto también me lo vas a aceptar. Sardina. Mucha sardina. Me gusta la sardina. Es la doctrina de la sardina, Bartomero. Son buenísimas, chica. Y un pancito para que se haga un sanducito medianoche. No, chico. Uno lo que hace es dormir. ¿En serio? Yo en la madrugada me levanto como las 3 de la mañana, y el censo es de nevera y me como todo lo que hay. No hago razón. Ese tamaño. A tú también me vas a decir, gordo. Ya es la segunda persona que me lo dice hoy. No, chico. Yo lo que te estoy diciendo es grandote. Las galletas. Mira, yo por estas galletas, por esto yo sí te mato. Y mi hijo, mi hijo, me fascinan esas galletas. Por coño, una galletita. Vamos a comer galletas. ¿Y de estas? ¿Y de estas? ¿Y de estas? Eso. ¿Y aquí qué pasó? Eh, pues bendito. Nada. Aquí disfrazando la miseria, como quien dice. No, pero quedó bien bonito. Gracias, pana. Mira, les traje unas cobijas. No están nuevas, pero abrigan. Bueno, gracias, chamita, de verdad. Voy a ponerla por aquí, ya va. Mira, ¿y esa guitarra? Ah. ¿Tú tocas guitarra? Bueno, ahí más o menos le doy. Y también canta un poquito, ¿viste? ¿Sí? Sí. ¿Quieres que te cante algo? Dale, pues. ¿Todo bien? ¿Hm? ¿Estás bien? No. Ay, Juan. Necesito que me ayudes a olvidar el ayuno, Juan. No puedo más. ¿Sabes qué me gusta a mí, el patrón horneado? Ay, muchachos, con mantequillita y con quesito blanco rallado. Ay. Y el berro, una ensaladita de berro con tomatico y cebolla. Ay. ¿Cómo es eso? O sea, es grama. ¿Cómo que es grama? ¿Cómo que es grama, papá? Mira, tú tienes vitamina y hierro que no sabe. Es divino. No, no. A mí no me vayas a invitar a comer grama. Bueno, y la verdad, porque en qué cocina te cocino y en qué mesa te siento. Lo dejaremos para más tarde. Mira, Maga, ¿tú sabes cómo es la cosa? Yo quiero ser el padre de tu hijo. Pero tengo un problema. Ay, Romero, no sigamos hablando de eso, ¿sí? Que ya sabemos que es una locura. No, no, sí. Sería una locura porque yo no puedo ser papá de un muchachito si no me involucro con su mamá como Dios manda. Mira, Maga. Nosotros tenemos que sonar creíble. No entiendes. En este momento tiene que nacer aquí la mejor historia de amor de todo. Y eso es ya. Todo el amor vendrá Cuando lo quieras Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultragar Ciudad bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad bendita Desde las mejillas de una inmencia montaña Van bajando sueños y toda la gente que nos acompaña Bendita eres Bendito el niño que trabaja con juguetes Bendita tierra donde el sueño aún nos crece Aunque una lluvia de palabras a tus oídos mare Bendito orgullo Que no permite que te quiten lo que es tuyo Con el trabajo tú consigues lo que quieres Aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no rieguen Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultragar Ciudad bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad bendita